En Mastic, Mejor País, estas son otras noticias. El presidente Iván Duque se reunió con los representantes de Apple, Microsoft, Amazon, Google, 500 startups y Cisco. Con estas alianzas, Colombia fortalecerá sus capacidades en el desarrollo tecnológico y la capacitación para emprendedores, estudiantes y docentes. Hay un interés de ellos en vincularse al proyecto Se Emprende, que son los puntos que queremos desarrollar en el país para que sean incubadoras donde los emprendedores de nuestro país y productores de contenidos se puedan unir a estas cadenas mundiales de valor de las grandes empresas de tecnología. En esta visita, el presidente reiteró la importancia que tiene la ley TIC que cursa en el Congreso. Este es un tema que no debe tener color político, este no es un tema que pueda estar capturado por ningún debate ideológico. El bienestar para los colombianos también tiene que ver con conectividad. El Centro de Relevo lanzó la primera serie web realizada por y para personas con discapacidad auditiva, atendido por su propietario. Esta serie de 10 capítulos se puede ver en el canal de YouTube del Centro de Relevo. El Mintic y la Alcaldía de Bogotá presentaron el balance de gestión de teletrabajo en las entidades y organismos de control del Distrito Capital. Nos hemos comprometido a seguir potenciando todas aquellas iniciativas que contribuyan a lograr la transformación digital del país. Y el teletrabajo, por supuesto, es una de ellas. Mintic invita a las Hacker Gears a participar este 25 de mayo en el Cyber Woman Challenge, un espacio lúdico para desarrollar habilidades en ciberseguridad. Toda la información ustedes la pueden encontrar en www.mintic.gov.co. Mintic abre convocatoria para el talento digital para empresas, con el objetivo de formar talento humano que contribuya a la transformación digital de éstas. En www.mintic.gov.co puedes consultar cómo postular tu empresa a esta convocatoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!